... Estamos aquí realmente socializando un tema de vital importancia y uno de los proyectos pilotos que tiene nuestro compañero presidente Lenín Moreno Garcés. Puerto López ha sido tan afortunado en ser el quinto cantón que va a ser intervenido por la misión, las brigadas, las manuelas cuyo fin va a ser trabajar con todas las personas con discapacidad. Es una gran noticia para el cantón sabiendo la realidad de nuestro cantón, las parroquias donde estratégicamente estamos trabajando con los sectores barriales, los presidentes, los dirigentes quienes nos van a ayudar a ser los guías, los promotores para que ninguna persona con discapacidad se quede sin el programa, sin el beneficio. ¿Por qué trabajamos de esta manera? Porque en años anteriores, en procesos anteriores de estas brigadas lamentablemente no se trabajó de una manera articulada. Más bien hubo una poca coordinación en el sentido que realmente estas brigadas trabajaban de una manera no tan profesional, es decir, que muchas personas se quedaron sin el beneficio. Y ahí directamente la culpa es al gobierno, compañeros y compañeras. De esta manera estamos trabajando fuertemente, ya digo, con los dirigentes barriales, los presidentes barriales, quienes ya se han comprometido. En esta semana ya que pasó, hemos socializado con los presidentes barriales de aquí al Cantón Puerto López. De igual manera hemos visitado Salango. El día de ayer también tuvimos Machalía, donde también contamos con la presencia de la directora provincial de Las Manuelas, donde ha habido el compromiso total. El compromiso total y de todo corazón vamos a hacer lo posible hasta llegar al último rincón del Cantón Puerto López, la última comunidad, el último recinto, para que ninguna persona con discapacidad se quede aquí, se quede sin el beneficio. Ahora, este programa exclusivamente va a ser para solo con las personas con discapacidad. Mucho ojo con eso, compañeros y compañeras puertolopenses. En donde los beneficios van a ser muchos compañeros. Porque este programa está dentro del plan Toda una vida del gobierno, una propuesta de campaña. Es decir, la persona con discapacidad que requiere ayuda técnica en salud, en el momento en que se termina el diagnóstico, el levantamiento de información, esa persona va a ser intervenida inmediatamente. Segundo, una persona que viva en la extrema pobreza con discapacidad, la brigada Las Manuelas va a ser el gestor, el ente rector, para que esa persona pueda adquirir su vivienda propia. Adicional a aquello, el bono de desarrollo humano. Tercero, persona con discapacidad que tenga todas las condiciones de poder laboral en una empresa pública, en una empresa privada, de igual manera la brigada Las Manuelas va a ser el ente rector a través del Ministerio del Trabajo para que esta persona tenga la oportunidad de poder laboral. Sabiendo que esto ya se viene dando desde el gobierno anterior, que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de elaborar en la empresa pública o privada. Y de igual manera, aprovechando este espacio aquí en el Canal 3 Puerto López, hacerle la cordial invitación, compañeros y compañeras ciudadanos del Cantón Puerto López, al lanzamiento oficial que se dará el día jueves 15 de febrero del presente año en las instalaciones del Sindicato de Choferes Profesionales, en donde vamos a contar con la presencia del señor gobernador Fabricio Díaz Sedeño y con algunas autoridades provinciales y locales, donde solicitamos a los ciudadanos que nos acompañen en este día que se demuestre ese apoyo a esta brigada, en donde esperamos tengamos casa llena, compañeros, porque va a ser un día, un día de fiesta para Puerto López y especialmente para las personas con discapacidad. Inclusive, nosotros no vamos a esperar el día jueves 15 el lanzamiento, porque los compañeros, las brigadas, las manuelas y los médicos rurales estarán aquí el miércoles 14. El trabajo en territorio se va a iniciar el miércoles 14. Es decir, nosotros no vamos a esperar un tiempo, no vamos a esperar un lanzamiento, más bien vamos a iniciar de una manera más eficiente. Como ya lo decía, con el apoyo total de los presidentes barriales, el trabajo va a ser más eficiente y va a ser más rápido. Vamos a iniciar, primeramente, por prioridad, vamos a iniciar con los sectores más vulnerables del cantón Puerto López. De ahí iniciamos con los sectores más vulnerables de la parroquia, en este caso viene a ser la parroquia Machalilla. Tomando en consideración que en la parroquia Salango, el trabajo no va a ser muy extensivo porque todo se maneja en la avenida principal y por ahí hay unos sectores que están cerca. Pero más la prioridad que nos han ordenado de parte de la Presidencia de la República, la Coordinación Provincial y Gobernación, es estar en los sectores más vulnerables del cantón Puerto López. Ya sean los tamarindos, sea el pital, sea el guale, vueltas largas, el recinto de los platanales. Vamos a aprovechar, sabiendo que ahorita por temas de la madre naturaleza, las fuertes ibas están fuertes, pero las compañeras brigadas La Manuela están totalmente capacitadas y realmente son un recurso humano extraordinario que va a ser su trabajo 24-7, compañeros. Muchas personas en las cuales yo ya he conversado tienen la preocupación por no tener el carnet de discapacidad, pero compañeros, eso no va a ser ni un tipo de inconveniente, porque para ello en el levantamiento de información van a estar los médicos rurales, quienes le van a hacer el diagnóstico total para que a través de un carnet, una documentación, salga el total del porcentaje de discapacidad. La misión La Manuela está enfocada solo con las personas con discapacidad. Mucho ojo, que esto ha pasado en Manta y pasó en Montecristi, que había personas con discapacidad, perdón, personas de la tercera edad que se hacían pasar como personas con discapacidad, que lamentablemente no es que nosotros marginemos este tipo de personas, sino que más bien ellos tienen las condiciones todavía de hacer cualquier actividad económica, o más bien también suelen recibir el apoyo de la familia. Pero la prioridad, la prioridad principal de la brigada La Manuela son las personas con discapacidad que viven en extrema pobreza. ¡Gracias!